Trató de salvar su vida, pero el gran desorden en su propia vivienda no se lo permitió, y el humo terminó por alcanzarlo. Antonio Valdés Ponce, médico radiólogo de 66 años, falleció esta madrugada asfixiado en su departamento, ubicado en el segundo piso de este edificio, en el Girón Sánchez Pinillos, en el cercado de Lima. Parece que al señor le gustaba mucho guardar algunas cosas o reconectar cosas y guardarlas en su casa. Gran parte de estas cosas que estaban ubicadas en el ingreso de la vivienda han sido lo que ha generado el incendio. El doctor Valdés no contaba con energía eléctrica en su vivienda. Los vecinos indican que habría encendido una vela para poder leer, pero se habría quedado dormido. Cuando despertó, ya era demasiado tarde. Todo en su casa está huyendo de humo. ¿Él vive solo ahí? El señor vive solo. Él tenía insumos para revelar las radiografías, los ácidos que son. Este ropero quedó completamente calcinado y habría estado ubicado junto al ingreso del departamento, motivo por el cual nunca pudo escapar. Los vecinos tuvieron que romper la puerta para poder ingresar a la vivienda. Miembros del Cuerpo General de Bomberos, Serenazgo y la policía acudieron a la emergencia.